Bienvenidos a Universo ES. En el video del día de hoy estaremos dándote a conocer las opciones donde puedes ver el partido de la selección de fútbol playa mayor en vivo y de manera gratis. Recordemos que el día de ayer venció por 10 tantos a 3 a Islas Turcas y Caicas y el día de hoy va a tener que medirse a la selección de Guadalupe. Seguir con ese pie derecho para poder avanzar y por supuesto conseguir el cupo al mundial. Pero recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y como ya lo hacíamos comentado en la previa de este video o en la introducción del video, la selección el día de ayer ya se enfrentó a su primer rival que fue Islas Turcas y Caicas. Un rival que físicamente era importante pero que la selección logró superar sin mayor sobresalto. Ganó 10 tantos a 3, el técnico leyó bastante bien el partido, hizo un juego un poquito más amplio de lo que seamos ver a la selección, menos compacta. Esto para evitar entrar en ese roce físico con el equipo de Islas Turcas y Caicas. Vamos a ver cuál va a ser hoy día la estrategia del profe Ruiz Gallo ante la selección de Guadalupe. El partido va a ser el día de hoy 9 de mayo a las 2 y media de la tarde. Así que atentos, esto es hora de El Salvador, su segundo compromiso. Ahora sí estaremos revisando las opciones y dónde ver este partido de manera gratis y también las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, si estás en Canadá lo puedes ver a través de One Soccer. Si estás en El Salvador internamente a través de El Canal 4 va a ser el medio de comunicación que va a transmitir el partido internamente en El Salvador. En Estados Unidos, Fox y Tubi. Esto en inglés, en español, en Univision y VIX. Lo que yo les comentaba, VIX es esta plataforma tipo Star Plus para ver este tipo de eventos deportivos en Estados Unidos y en español. Como sabemos, esta plataforma te da cerca de una semana de gracia. Es decir, que lo puedes ver de manera gratis. Y después de esa semana tú puedes cortar la suscripción y no te van a cobrar nada. Pero si lo quieres ver de manera gratis, aunque tienes que acá otra opción tienes que tener. Por ejemplo, para el resto del mundo lo van a poder ver de manera gratis a través del canal de YouTube de Concacap.gov. Y también las aplicaciones de Android y iOS que van a descargar en sus teléfonos. Pero como lo pueden ver, pues aquí tiene que bajarse una VPN, cambiar la ubicación. Y de esta manera pueden verla de manera gratis vía YouTube para Sudamérica. Sí que sale gratis para YouTube sin la VPN. Pero si estás en El Salvador o en Estados Unidos, pues bajándote esta VPN vas a verlo a través de YouTube. O si no, las otras opciones que te he dado. También mucho más prácticas y más fáciles para ver este evento deportivo. Antes de despedirme también estaré dejando declaraciones del cuerpo técnico y de los jugadores después del partido. Y por supuesto, hablando un poquito acerca de este compromiso y de esta competición. Vamos el día de hoy en búsqueda de una segunda victoria que nos permita ir más tranquilos a ese último partido para poder avanzar. Y por supuesto, el gran objetivo de conseguir ese cupo al mundial en lo que es esta categoría de fútbol playa. Donde somos una de las selecciones llamadas a poder estar en ese mundial. Así que acá declaraciones de jugadores y cuerpo técnico. Sí, bueno, gracias a Dios hemos logrado una victoria que nos ayuda a agarrar confianza. Sabemos de que esto va a ir tomando más ritmo de juego cada partido. Pero lo importante era ganar hoy. Era importante este primer partido poder sacar los tres puntos. Y bueno, gracias a Dios pues que se nos dio y esperar pues ya ir viendo ya enfocados para el día de mañana. La movilidad pues los jugadores se están acostumbrando a la arena. Sabemos que es muy distinta a la del Salvador. Un poco más, la superficie es mucho más aguada que acá, que allá en nuestro país. Pero los muchachos van respondiendo bien. Sabemos de que a medida que vayan pasando los partidos, ellos van a ir agarrando mucha más confianza. Y esperamos que ya cuando los partidos ya vayan avanzando en su mayoría, los muchachos estén al 100%. Nosotros ya ahora en la noche como cuerpo técnico vamos a poder revisar el video de este partido de ahora. Y vamos a poder observar los aciertos y los errores que hemos cometido nosotros en este partido. Pues sabemos de que tenemos que aprender de ello y fortalecerlo para el día de mañana. Vamos a tener tres partidos seguidos mañana y pasado. Y esperamos y confiamos en los muchachos que esto se va a sacar adelante pues. Y así poder lograr el objetivo que es pasar como primero de grupo. ¿Qué se espera de la selección en esta oportunidad? Bueno, siempre la garra y corazón. Pues sabemos que los muchachos siempre van a entregar el todo por el todo. Por el país y por sacar adelante este fútbol. Y que siempre que la afición salvadoña se pueda sentir orgulloso de esta selección. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene ahora después de haber jugado y ahora desde el otro lado de la cancha? Y hablar con los jugadores de los errores que estaban cometiendo en el juego. Sí, bueno, es un sentimiento bonito. Porque me ha tocado, gracias a Dios, defender de los dos lados esta camiseta. Y bueno, gracias a Dios pues y siempre voy a estar agradecido con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Porque me ha dado esta oportunidad. Pero es algo incondicional pues que no se puede comprar con ningún dinero. Y bueno, siempre por eso le voy a estar agradecido a Dios, a la familia de nosotros, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Que siempre los mantienen acá luchando para poder conseguir más triunfos. Y bueno, esperamos que Dios nos tenga mucho más tiempo acá pues para poder ir formando esta generación que vaya cosechando igual que los triunfos. Igual que lo hicimos toda la generación de nosotros pues que esa generación fue muy buena pues. Pero estos muchachos van por buen camino. Y sabemos que la van a igualar o van a subir más alto. En el terreno en juego y primeramente Dios que ahora no va a ser la excepción. Te digo que estamos ya listos para comenzar esta fase de grupos e ir pues avanzando primero a Dios a la siguiente fase poco a poco hasta lograr el objetivo. Bueno, pues se puede decir que el rival más fuerte en la fase de grupos es Costa Rica. Mira, definitivamente en la parte estadística siempre pues se maneja así. Ustedes tienen su derecho. Para mí, nosotros es muy importante pues todos los rivales independientemente de quien sea. Isla, Turca y Caico como Guadalupe merece mucho respeto. ¿Verdad? Igual que Costa Rica. Pero sabemos del tipo de rival que es Costa Rica en la zona de Centroamérica. Y sabemos que tenemos que enfrentarlo igual, ¿verdad? Igual que los otros siempre con esa seriedad, siempre con mucha fe, ¿verdad? Para sacar el resultado pues a ellos también. ¿Cómo está el proceso de Tim que no va a convocar? Mira, a Tim definitivamente pues no le alcanzó, ¿verdad? Los tres microciclos que desarrollamos donde él llegó pues a incorporarse. Esperamos que en este otro proceso para los Juegos Centroamericanos y el Caribe que van a hacer acá en El Salvador ya le alcancen, ¿verdad? Porque van a hacer seis microciclos y agarren buen ritmo que es el que nosotros necesitamos para los jugadores que van a estar llegando a Selección Nacional. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Un saludo a la afición y muy fino. Gracias. Pues la verdad creo que nos hemos preparado lo necesario de la mejor manera. Esperamos que llevemos la mentalidad positiva a todos como pues todo salvadoreño lo espera. Creo que vamos con un propósito de...